Hola, soy Cristina Rapado Y yo Martín Maza Y bueno, estamos encantados Estamos en el Molino de los Secretos Que está en Almoguera, Guadalajara Y la verdad es que nos han tratado fenomenal Increíble, ¿y cómo se come? Bueno, ¿cómo comes tú, eh? Porque Martín Maza está comiendo lo más grande Es fabuloso, está en Almoguera, Guadalajara Un sitio paradisíaco Es una casa rural fascinante Pero estamos aquí no solamente para degustar esas comidas tan ricas Y para estar en la chimenea tan calentitos Sino que hemos venido para hacer una sesión de fotos Para la revista Primera Línea, realizada por Salvamos T En la que vamos a salir muy explosivos, ¿verdad? Uy, son lo más, no te lo puedes perder En enero, ¿no? Sí, yo soy la mala y la asesino a él Bueno, pero ustedes ya saben que eres la mala siempre Y yo la víctima Y tú siempre eres la víctima porque tú eres demasiado bueno Bueno, le mandamos un beso a tu amigo, ¿verdad? A mi amigo Sí, porque tu amigo, que sepan ustedes, es el futuro marido de Martín Maza Estamos durmiendo juntos Y si habéis tocado algo Bueno, vamos a hacer una pausa y luego cenamos Chao